Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia Ya, pues Julio, no vayas a lograr a tu nueva jefa ¿Qué te pasó, cabrón? Ah Buenos días Buenos días ¿Qué? Permiso ¿Cómo que permiso? ¿Para dónde? Julio Bueno, por lo menos el nombre era real, ¿no? ¿En qué área trabaja Julio Legario? Eh, el cabro es jornal de hormigón, señorita Ignacia Y de los buenos, ¿ah? ¿Pongo mis manos al fuego por él? No pongo las manos al fuego por nadie Porque se puede quemar A ver, a ver, a ver ¿Cómo que vos? ¿Qué, qué, qué? Ya, se fueron todos a trabajar, ya Se fueron, se fueron Se acabó este control Se acabó, ya Ya, 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 ya Y vos, cabrón Vaya a explicar en este momento ¿Qué crees que acaba de pasar aquí? ¿Ah? Ya, vamos ¿Cómo? ¿Cómo que volviste por el Julio? Nosotras teníamos un acuerdo, chica Nosotros habíamos... Ya, cálmate Tranquilízate Margarita y el Julito Nunca... Nunca te preguntan por mí, ¿no? ¿Qué te dice? Porque volví Volví ¿Qué te comentan? Nada, nada No me dice nada Nada ¿De verdad que no te dice nada? No Bueno, entonces A lo mejor No es mala idea que Que le digamos la verdad Pero no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, dime, ¿para qué? ¿Para qué? Ya, está bien El Julio creció conmigo Yo soy su mamá Sí Esa es la única verdad que hay Sí, sí La única Sí Ya No, cálmate Margarita Si el Julito nunca va a saber Que yo soy su mamá Mira No me hagáis las cosas más difíciles Que vi, por favor Ya Difíciles para mí O Margarita Yo estuve 30 años fuera Sola en Estados Unidos Sin ver crecer a mi hijo Eso es difícil Pero los tratos son los tratos Y yo Yo lo voy a cumplir Sí Y para mí también ha sido difícil Sí Yo he dado mi vida por él Él ha sido mi hijo Sí Y a pesar de que nos ha costado las cosas A él nunca le ha faltado nada Nunca Sí, yo lo sé Y te agradezco mucho, hermana Gracias Gracias Margarita Gracias No estoy preocupes Mira, yo lo calculé Y en realidad no deberíamos tener ningún problema El material que viene además es especial para ese tipo de vida ¿Con material y todo? Sí, correcto Usted no te preocupes Van a dar bien ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Mira, estás pálida ¿Pasó algo? ¿Pasó algo con los obreros? No, no Está todo bien ¿Segura? Sí ¿O no será que la responsabilidad te está pasando la cuenta? A lo mejor sería bueno Estoy bien No, no Me está pasando la cuenta ser administradora de la obra Gracias por preocuparte Pero no pasa nada ¿Ok? Bien Me quería explicarte a dónde conocía a la señora Ignacia Bueno, ¿y usted hace cuánto tiempo la conoce? Pero desde que entró a trabajar en la construcción Cuando don Tomás la trajo a trabajar con él, pues ¿Y qué monospinta ese gallo acá? Está como que monospinta ese el dueño de la constructora A ver, a ver, a ver, cabrón, cuéntame ¿Qué le hiciste a don Tomás? Ya le puse el medio combo en el hocico hace un par de días ¿Pero cómo, Julio? No, porque me encontré con ellos en un estacionamiento Y estaban peleando Y este gallo estaba a punto de pegarle a ella Pues yo me metí para defenderle a lo que corresponde, ¿no? Ah, ya Y si se la defendiste Entonces me quería explicar ¿Por qué está tan molesta contigo? ¿Qué sé yo? Y además de lo mismo Si igual me tengo que ir de acá Gracias, ella Vamos Fue bonito mi estatura ¿No crees que me debes una explicación? Margarita ¿Te dije que venía a invertir en unos edificios? Lo que pasa es que el finado de mi marido Siempre me decía Ginita Tienes que invertir en propiedades Le hice caso, po Invertí en propiedades No Y además vengo a A cerrar un negocio ¿Sí? Oye, y no venía a arreglar cuentas con esa bruja No, Margarita Si yo ya no soy la misma Yo no le temo a nada Ni a nadie Ya, pero y ya ¿Qué haríais si te encontráis con ella? ¿Frente a frente? ¿Eh? La hago sufrir La hago sufrir Así como me hizo sufrir ella a mí Sí, pero no me gusta verte tan llena de odio ¿De odio, Margarita? Si yo no tengo odio Yo tuviera odio Esta mujer no estaría viva Oye, oye, oye ¿A dónde vas? Ya, pero no Pues niñito anda a vestirte Por lo menos Oye, quiero tomar desayuno ¿Me lo vas a hacer tú? ¿No? Bueno, me lo voy a hacer yo Déjate joder Mamá, dígale algo Mamá, dígale algo a este niñito ¿Sabes qué? Yo no tengo tiempo para esto Si este niñito quiere guerra conmigo Guerra va a tener Mijita, ¿por qué no lo apoyas En lugar de pelearte con él? ¿Te das cuenta que se puede sentir Como alejado Como echado a un lado Por todo este asunto del matrimonio Del Ignacio? Pues linda Ay, mamá Justamente Cuando termine todo este asunto del matrimonio Yo me voy a poder preocupar de Rubencito Antes no ¿Cómo puede ser este matrimonio Lo más importante de tu vida en caso? Es lo más importante, mamá Y de la suya también Usted debería estar agradecida De que la Ignacia Haya encontrado a Tomás Claro Si no hubiera sido por Tomás Rubencito todavía estaría preso, mamá Si no hubiera sido por Tomás Nosotros no seríamos capaces De mantener este departamento Si no fuera por Tomás Y por eso tú le entregas En bandeja a la niña Para que Te recompenses Todas estas generosidades Enormes de todas Hay que cerrar tonteras, mamá Usted sabe perfectamente Que la Ignacia se enamoró de Tomás El primer día que lo vio Ah, sí ¿Y tú no te has preguntado ¿Qué pasó la noche? ¿Que la Ignacia no durmió aquí en la casa? Háblame Esperando la explicación Nada, pero yo Yo sentí que usted estaba muy mal Y por eso no quise decirle la verdad ¿Tú piensas tratarme de usted ahora? Bueno, usted es mi jefa ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad? No vi que hubieras sacado con eso ¿Ah? ¿Para qué le ibas a decir lo que no era? Si esto es lo que soy nomás Usted no me hubiera ni mirado Probablemente Esa casa La u No, yo la hacía chofer al dueño de esa casa La construya me pegó la media pagada ¿Tú crees que yo soy estúpida, verdad? ¿Tú me viste y dijiste? Esta tata tiene cara de tonta Me la engrupo porque no sabe nada de la vida Eso dijiste, ¿verdad? Eso es algo que está diciendo usted Yo nunca pensaba Pero me mentiste No, todo lo que yo le dije fue cierto Mire, lo que pasó ayer en la costa Fue algo aquí Bueno, pero es que yo le quiero dar un... Cállate, Julio, cállate ¿Para qué no haya... ¿Julio? ¿Trini? ¿Qué pasó? ¡La madera! ¿El? 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 ¿Sabe que ese quicante era el nieto de los vecinos de mi abuelo? No Yo no sabía, Trini Te juro que no sabía O sea, ¿cómo iba a saber que Julio era un obrero de la construcción? Es que mucho menos que era mi empleado Que yo soy su hija ¿Me entiendes? Pero, pero, ¿no se supone que él estaba en cachapa? Estaba haciendo un trabajo ahí No era ni su auto ni su casa Ah, o sea, que te engañó directamente O sea, se hizo pasar por otro Para aprovecharse de ti No, él dice que no Que no fue así Ay, que no O sea, ya, pero es que además no tiene ninguna importancia lo que llega a ser roto ¡Qué fresco! Ya, esto hay que tomárselo como una aventura Que fue una... Una... algo muy provechoso para él Sí, es una aventura que tú y yo vamos a olvidar Porque yo me caso en menos de dos semanas con tu padre ¿Me entiendes? Cabrón, paro Paro un poco ¿Y vos, Pio, bien, vuela de aquí? ¿Qué pasa? Hay algo que sigue sin cuadrarme, cabrón ¿Qué te explicas? ¿Por qué estaba tan enojada contigo el señor Ignacio? Olegario Le dejo la copia a los planos Y me dijo el arquitecto Si usted hace ese cargo Lo que está en el pañol ¿Sabés? ¿Quién es este? Eh... Él, eh... Él es... Es mi yerno ¿Tu yerno? Sí ¿Este bueno es tu yerno? Sí, lo traje a trabajar con... ¿Cómo se llama? Julio huyó a don Tomás ¿Qué te creís vos, picante? ¿Te querís reír de mí? Ah ¿Qué pensaste, weón? ¿Ah? Que después de hacer lo que hiciste Ya puedes trabajar aquí Que yo te iba a pagar un sueldo, mierda Don Tomás, por favor Yo le ruego que... Te equivocaste, poquillito Porque a mí no se me olvidan las caras Menos la de los rotos como tú Tu yerno está despedido Mal gusto el de tu hija, Olegario Es un roto, es un... Un mentiroso profesional Pero... ¿Yo cómo soy tan estúpida de creerle? ¿Cómo soy tan estúpida? No entiendo Bueno... No entiendo Tú eres la jefa Échalo y punto Si te sientes engañada Échalo, chao No, es que yo no puedo hacer eso ¿No será que este tal Julio Te provoca algo más que rabia? ¿Igna? Ay, por favor, Tené ¿Tú lo viste? ¿En serio? ¿Lo viste? Sí, lo vi perfectamente Y no era nada de feo No es la estupideces, ¿quieres? Igna, te conozco Estoy reaccionando muy raro ¿No será que este tipo Te gustó, de verdad? Uy, hermanito ¿Echaste el mote? Oye, pero el cara a veces no tenía derecho a echarte Si vos no hayas hecho nada Bueno Da lo mismo Si de todas maneras no quería estar aquí tampoco No, no O sea, mira Él podrá ser muy fino Muy elegante Muy educado Pero así no se trata la gente Y menos si son tu empleado Bueno, pero ya no hay nada que hacer No, pues Ya no hay nada que hacer Porque ya lo hice, ya ¿Qué hiciste, Cristóbal Arón? Le dije una sorpresita en el auto El jefe, ¿no? ¡Aquí está! Compadre, no se vaya ¿Qué es eso? Nos vamos a tomar más rato Unas chilitas al local de Don Miguel ¿Ah? Para celebrar lo que le hice al fiestro Bueno Yo voy después para allá por último Pero es que ahora quiero pasar por la casa un rato Ah, ya Ah, verdad que hoy día llega tu tía Por la de Gringolandia, ¿no? No estoy ni ahí con esa señora Yo me hago lo mismo La señora se fue hace cualquier tiempo Nunca se comunicó con mi vieja Nunca mandó plata tampoco Y le iba a dar todo bien Y ahora anda con el cuento que quiere conocer Y no toda esa cuestión No estoy ni ahí ¿Y si hay que revivir ahí con usted? No pasa nada Se tendrá que ir a un hotel Si tiene cualquier plata ¿Sabes qué? Yo no quiero tener nada que ver con esa vieja Nosotros dejamos la conversación pendiente, cabrón ¿No crees que se me olvidó? Ignacia, espérate Me cansé de escuchar tu pelotudeza Ignacia ¿Tú qué estás haciendo acá? Ay, bueno Tú sabes que soy curiosa Soy copuchedenta Y me gusta venir a ver acá Porque la Ignacia como ya es el jefe de toda esta gente No, no, no La Ignacia no es jefe de nadie Es la administradora de esta obra ¿Está claro? Pero Tomás, no te pongas pesado Ni tampoco más darle en ese tonito Vine a ver a la Igna Porque, bueno Con tantas testosteronas juntas A veces ya pasa algo interesante No sé Johnny, por favor ¿Qué haces que un imbécil acá? ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera, por favor! Te lo pedí ¿Estás despedido? Pero yo se estoy haciendo Ah, qué bueno No, tú no tienes por qué irte Si él está contratado Él está despedido No trabaja más acá ¿Te acuerdas de él o no? Miren la cara Fue el tipo que me pegó Cuando estábamos en el estacionamiento Lo acuerdo perfectamente de él, Tomás Me acuerdo perfectamente de ese día ¿Ok? Pero no me parece justo Que Julio pierda su trabajo ¿Por qué le conocen el nombre? Buenas tardes No, no, no Ey Yo no voy a permitir Que tú pierdas tu trabajo Porque tú no puedes mezclar A este tipo de... No te atrevas a contradecirme Menos en este lugar Le falta la pura capa Va a ser súper rica Don Tomás Don Tomás La persona que está a cargo De los arreglos de su casa Llamó porque dijo Que tenía un problema Problemas no quiero No quiero, Liguita Sí quiero soluciones ¿Está bien? Sí, está bien Ahora necesito que me recupere el auto ¿Lo puede hacer? Lo voy a hacer enseguida Perfecto, gracias Permiso Hola, hola Tomás, ¿por qué llegaste tan tarde, hombre? Tuve un problema con el auto Bueno, la inversionista debe estar por llegar Llamó en la mañana Que quiere una reunión con nosotros Tú no contestabas el teléfono, por supuesto Bueno, me quedé sin batería Tuve un problema Un día horrible ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, puede pasar, está bien Ya El tema es que quiere venir a conocer personalmente A las personas con las que está haciendo el negocio ¿Dónde eso? Ahora, ahora Aquí estoy El señor Tomás Ahumada Ay, así que tú eres Tomás Ahumada Tú no sabes las ganas que tenía de conocerte Bueno, este es el corte de la fachada sur del edificio Como puede ver la proyección de la elevación Stop, stop Bonito Muy bonito Pero yo no entiendo nada Bueno, le puedo mostrar los estudios del terreno, si querés Ay, ya fue fantástico Me encantaría, sí Lo que pasa Es que a mí me gusta invertir en edificios bonitos Eso me lo enseñó mi difunto María No, no se preocupe, Gina El edificio Alto Colchagua va a quedar perfecto No Es que no lo puedo creer Alto Colchagua dejaron lo que yo le propuse Ay, amoroso Te lo agradezco enormemente Porque tú sabes que yo soy de esa zona Viví ahí hasta que me tuve que ir Fuera de Chile No saben cuánto le echaba de menos Bueno, a lo mejor le gustaría ir mañana con nosotros a conocer la bola Ay, sí Me encantaría Tomá, me encantaría Yo no voy a poder Yo tengo un compromiso mañana, entonces no, no Es que lo que pasa es que Tomá se casa Sí, sí, me caso Entonces tengo una reunión con la banquetera No, no te casas Qué maravilla Ah, no Con ella Sí Preciosa Qué linda Ella es una mujer Muy afortunada ¿Cierto? Sí Pero yo Soy una mujer Muy millonaria Yo creo que A la señora Gina le gustaría que tú nos acompañes mañana a la obra Ay, pero qué niño más inteligente Exactamente Mira, no quiero ser repotente, Tomá Pero no me gusta que me digan que no ¿A qué hora nos vemos mañana? Neto Neto Oye, necesito pedirte un favor Sí, yo para eso estaba nomás. Diga. Mira, necesito a ver si me podés conseguir la dirección de la señorita Ignacia. Mira, métete a su oficina y ve si hay algún papel o algo ahí donde tenga la dirección. Ya. Vale, hermano. ¿Julio? Oiga, cuénteme. ¿Cómo les fue el Julio en su primer día de trabajo? El Julio, mijita. Pucha, ese cabrón, ese es un caso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hubo algún problema? Mire, mijita, usted sabe que yo al Julio lo quiero como si fuera un hijo mío. Y yo estoy muy contento que ustedes dos sean pololos. Imagínate, yo al Julio lo vi crecer acá en el CITEP. ¿Qué tiene que ver eso con la construcción? Usted sabe que yo jamás me he metido en sus temas personales, mijita, pero... Pero ahora yo necesito saber... ¿Cómo es el Julio como pololo? Ay, papito, no le entiendo nada. Mijita, te estoy hablando en serio. ¿Cómo es el Julio? Te respeta, te dice siempre la verdad. ¿Que se me ha engañado con otra mujer? ¿Eso? No. Jamás. Porque el Julio no es así. Así que sé que le fueron con un cuento. Le mintieron, señor. Le mintieron. Yo pongo las manos al fuego por mi Julio. Así de seguro estoy por él. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te conseguiste mi dirección? ¿Me seguiste? Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere Julio? Bueno, pues... Porque nada, pues quería hablar con usted. Quería... Quería explicarle que... A ver, yo no quiero que usted piense que lo que pasó allá en la costa fue... Fue que yo la engañé o que le mentí. Porque... Porque no es así. La cuestión fue... Fue un malentendido. Nada, como usted no me preguntó nada, entonces las cosas se fueron... Claro, como yo no te pregunté nada, tú te hiciste pasar por otra persona. No, no. No, yo nunca quise hacer eso. ¿Cómo siempre haces eso? ¿Enamoras a mujeres muy seguido? ¿Por qué dice enamora? Quise decir conquistar. Eso. Eh, eh, tú... ¿Qué, qué? ¿Conquistas a mujeres muy seguido? Usted no fue una conquista. ¿Qué fui entonces? Eh... Me voy a ir mejor, ¿ah? No, no, no. Tú vienes conmigo, ¿ok? ¿A dónde vamos? ¿Vienes o no vienes, Julio? Pasa. Permiso. Adelante. ¿Y quién vive acá? Nadie todavía. Aquí vamos a vivir con Tomás, después de que nos casemos. ¿En dos semanas más? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno... La verdad me... Me acuerdo de todo lo que pasó en la costa. ¿Qué, Julio? ¿Qué? ¿Qué? Dígame, ¿qué estamos haciendo acá? Julio, no me sigas tratando de usted. De verdad no tiene sentido. ¿Qué sabe? Yo me siento mejor así. ¿Y? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué me quiere mostrar esta casa? Bueno Porque este Es mi futuro Aquí voy a vivir gran parte del resto de mi vida ¿Te das cuenta? Es mucho lo que está en riesgo Y Yo quiero seguir mis planes Es lo que quiero Es lo que necesito ¿Y estás segura de eso? Sí ¿Y por qué a mí me parece que está pidiendo a gritos Que alguien la rescate de todo esto? Ay, que no me deje un fumaje, lo santo ¿Has visto a mi vieja? ¿Quién sería la vieja a tu mamá? ¿Y en ese caso, en calidad de qué, quedo yo? No, pues no Si tú eres una exquisita, tú eres la mejor del mundo ¿Cómo te voy a tratar así? Ah, es que no me doy cuenta que me estás haciendo la pata Yo sé para qué Porque quieres salir y no quieres que le diga nada a tu mamá Ajá Es que, niñita, entiéndeme Llevo tres semanas encerrado A mí me agaramba Yo necesito salir Pero vuelo es temprano, sí ¿En serio? Viste, sería la mejor abuela del mundo Ah, si soy la única abuela que tiene ¿Cómo no voy a ser? Obvio que tengo que ser la mejor Bueno, va rapidito Sí ¿Y yo? Udegui Linda Ay, ahora, ahora Se puede aflar mi muchito ¡Ah, no! ¡Mi plata! ¡Rubén! Eso no es cierto Yo no necesito que nadie me ayude a cambiar mi vida Bueno, como usted diga Yo voy a ir andando, ¿ya? No, Julio, Julio, Julio Disculpa Disculpa Yo solo quiero entender Qué fue lo que pasó entre nosotros dos y la playa Pero si usted sabe perfectamente lo que pasó Somos adultos, ¿o no? Mira, si usted lo que necesita es echarle la culpa a alguien Bueno, échesela a su novia, entonces Él tiene la culpa de todo Si él no lo hubiera tratado mal Nada de esto habría pasado Mire Yo también tengo 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 mi vida Tengo Mis cuestiones Tengo mi mundo No es mi culpa que usted no sea feliz con las cosas y con la vida que tiene ¿Quién dijo a ti que yo no soy feliz con la vida que tengo? Bueno, si no, no estaría aquí conversando conmigo Y tratando de convencerme que todo está bien Mire lo que le voy a decir Lo que pasó entre nosotros Es de las cosas más lindas que me han pasado en la vida Y todo lo que hice y todo lo que le dije Fue cierto Todos los besos que le di fueron de verdad Y los míos también, Julio Entonces Entonces usted es la que tiene el problema, vos jefa Si usted es la que se casa en menos de dos semanas ¿O no se había dado cuenta de eso? Oye, mi amor, qué bueno que viniste porque yo te tengo que pedir Tengo un tremendo favor Sí, si puedo hacer algo, obvio que sí, feliz Dime, por favor, en qué anda mi hija Lo que pasa, mi hijita Es que hace un rato, mira, de pura casualidad La vi subir a su auto A un tipo que yo no había visto en mi vida ¿Tú tienes alguna idea de quién puede ser? Mire, Disculpe si no me afectó lo que le dije Pero yo creo que tiene la ensalada en la cabeza Déjame sola, Julio, por favor Sí Si no se preocupe yo me voy a ir y no la voy a molestar más Usted no me va a ver nunca más en su vida Porque usted tiene toda la razón del mundo Mírese Mire, yo solamente Quería decirle que Que bueno, que lo que pasó entre nosotros Fue un regalo Yo por una noche sentí que Que tenía una princesa en los brazos Fue como un cuento, ¿sabes? Pero también la tengo súper clara y Sé que ni en mis mejores sueños esto se va a volver a repetir Eso yo lo sé Gracias Tomás ¿Qué? Tomás Mi amor ¿Estás en la cocina? Fue muy lindo conocerla ¿Dónde estás? Vaya Vaya ¿Te llevaron también? Los tipos de la decoración me dijeron que me iban a mostrar una carta de color Equipo Qué rico verte acá en la casa Tienes que irte ¿Por qué? Porque tienes que irte, Tomás Se supone que era una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¿De qué estabas hablando? ¿Por qué me tengo que ir de mi casa? Porque, este, porque era una Por favor ¿Y eso? Fue de la cocina ¿Esta puerta estaba abierta o la abriste tú cuando llegaste? Eh, no sé, no me fijé A la hora tienes que fijarte, mi amor ¿Te quieres que nos roben toda la casa? Un tipo que yo no había visto jamás en mi vida Que no lo tengo para nada en mis registros Pues, ¿quién podrá ser, Linda? Bueno, debe ser alguien de trabajo, yo creo No, pues, mi amor Porque si tú lo piensas O sea, a ver, la Ignacita trabaja Con Tomás Con José Manuel Bueno, y el resto de los hombres No sé, pues, tú sabes Son, no sé, pobreros Carpinteros No, no Bueno, la otra cosa que me tiene bien preocupada Es que a Talita le ha dado por discutirle pero todo a Tomasito Pero todo, es una cosa insoportable Ay, tía, pero todas las parejas discuten Es demasiado normal Sí, lo que pasa es que en una de esas polla Tomás Se le va a aburrir a esta niñita No, confiere en la Ignacia Ella sabe lo que hace Es que, mira Yo encuentro a esta niñita Anda como tan rara Anda como tan lunática Que me da pavor Que vaya a ser alguna tontera Tía, la Ignacita se va a casar con Tomás Usted tranquila No sé Bueno, me imagino Porque Talita se pasaría de tonta De perder a una persona como Tomás Porque O sea Tú, tú te has fijado Lo maravilloso que es Tomás O sea Vete que es un hombre Tan humano, pues, linda Tan, tan generoso Es una persona tan Tan íntegra Es un hombre tan atractivo, pues Oye, tan, tan Y además un amor Hoy se la trata regio, regio, regio Entonces Ay, Tim ¿Qué? Mi amor Tú has sido amiga de la Ignacita Desde que eran chiquitita Por favor A ti te va a escuchar más que a mí Por favor Haz entrar a esta niñita en razón Tía Usted sabe cómo a la Ignacia Le carga que uno le diga cuestiones Además que ella no se va a casar Porque usted y yo le digamos algo Se va a casar con Tomás Porque lo ama Julio Aquí está Qué bueno que pudiste venir ¿Cómo está ahí? Bien ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Te amo, negra Te amo Eres lo mejor del mundo Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Reciente viniste a dar cuenta No, si estoy hablando en serio Me encanta que seas tan Tan buena Tan sincera Que nunca me complicáis la vida para nada Entonces me vayas a ser tu mujer Sí Sí, te lo juro que sí Yo quiero que estemos juntos lo antes posible Quiero que Que lleguemos juntos, viejita No Miras diferente Te abrazas y no siento tu calor Así que Corre como siempre Quiero iré detrás Lo haces yo ya Y la verdad Me da igual ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vas a salir hasta ahora? Sí ¿Te vas a juntar con Tomás? No No Me tengo que Tengo que ir a hacer unas cosas de mi trabajo, mamá ¿Tan tarde? Sí Sí Mi hijita, ¿puedes venir un segundo, por favor? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo espero que algún día Tú te des cuenta de lo afortunada que eres De que un hombre como Tomás Se haya fijado en ti Hay mujeres que harían cualquier cosa Por estar con un hombre como él ¿Como tú, por ejemplo? ¿Pero qué te pasa, mamá? Parece como si estuviese enamorada de Tomás ¿Ve, Ignacia? ¡Ignacia! Aquelita más impertinente Ya van a estar las empanaditas Las sirvo el tío Esperamos al Julio Está al frente con la Mireia Al tiro yo creo Para que no nos atrasemos, pienso Oye, pero te podía haber acomodado aquí de más ¿Para qué te quedás ahí en un hotel? No, Margarita Tú sabés que yo soy súper independiente Siempre lo he sido Soy la misma Gina de siempre Susy La mismísima Anyway Hola Hijo Te presento a mi hermana Tu tía Gina Buenas noches Qué bueno que llegaste, Julito Porque Íbamos a celebrar justo ahora ¿Va a celebrar qué? Bueno que Que yo llegué de Estados Unidos Que estoy con mi hermana Y que Y que estoy conociendo a mis sobrinos Eso Uy, qué buen mozo No me habías dicho que era tan bonito Bueno Qué bien que por fin le conocemos la cara Pues señora Después de tantos años sin dar señales de vida Sí, es que yo estaba trabajando mucho Y saliendo adelante La Irene hizo empanadita Ah, qué rico Me vamos a comer al tiro Julito, siéntate al lado mío Yo me voy a sentar aquí contigo Al lado tuyo Bien cerca ¿Y cómo te fue en el primer día de trabajo? ¿Estás trabajando? ¿El nuevo trabajo? Cuéntame por favor ¿De qué se trata? Empanaditas ¿Ya? No, empanad chilena No lo puedo creer Tú no sabes lo que le echaba de menos A la empanad chilena ¿Tenemos chilita? Ay, no ¿Querés que vaya a comprar? Eh... No, yo voy Ya, yo te traigo la empanad Julito Yo te paso de enero Yo tengo la cartera ahí No señora Gracias No es necesario Vuelve pronto, eso sí Para que conversemos, digo yo Julito Lo más rápido posible, ¿ya? Para que conversemos más rápido, ¿ya? Por buen tiro Sí ¿Sí? Buenas noches Eh... Disculpa la hora ¿Aquí vive la Carilla de Esma? ¿Sí? ¿Quién lo busca? Ignacia Villavicencio Ya ¡Papi! ¡Lo busca la Ignacia Villavicencio! Ya debe venir ya ¡Negra! Acompáñame a comprar unas chilitas Julio ¿Ustedes dos se conocen? ¡Papi! ¡Papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Papi!